Cada 26 segundos un estudiante en Estados Unidos abandona la escuela. Pero es posible que cambiando el tipo de clases que tomen ayude a mantenerlos en el colegio. Basándose en información recabada a nivel nacional, investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara determinaron que estudiantes que tomaron cursos especializados abandonaban menos los estudios y tendían a graduarse a tiempo. Asimismo, el momento en que tomaron estos cursos influye. Los científicos determinaron que el beneficio era mayor si se tomaban clases orientadas hacia ciertas carreras en los dos últimos años de secundaria. Estas clases especializadas proveen a los estudiantes herramientas para la vida laboral, capacitación en una futura carrera, al igual que conocimientos académicos en campos como finanzas, mercado técnica, tecnología, ingeniería, administración de empresas y agricultura, entre otras. El propósito es crear un currículo basado en las metas e intereses de cada estudiante y que además ayude a mantenerlos en la escuela. Les informó Rosa Morales.